¡Aquí estamos todos los negros que venimos a robar! Que nos concedan permiso para cantar y bailar ¡Oh! ¡Ay mamá y ne! ¡Ay mamá y ne! Todos los negros tomamos café ¡Ay mamá y ne! ¡Ay mamá y ne! Todos los negros tomamos café Pero Belén, 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 ¿a dónde tú estás metida? Que en todo eso María yo te buscá y no te encontrá ¡Ay chicos y ellos saben que hace madrina que ayer me mandó a buscar! Y en el solar de la esquina que ella vive en el manglar ¡Ay mamá y ne! ¡Ay mamá y ne! Todos los negros tomamos café ¡Ay mamá y ne! ¡Ay mamá y ne! Todos los negros tomamos café ¡Señor! ¡Gracias!